¡Hola! Yo soy Cristi y yo soy Astrid y esto es Tech Show. Después de dos décadas se llevó a cabo el evento Cápsula del Tiempo, donde se invitó a los Exatec de la generación 94-97 para abrir la cápsula de todo lo que vivieron durante su prepatec. Es por eso que ahora vamos con la entrevista de uno de los exalumnos de la prepatec Irapuato. ¡Vamos a verlo! Buenas tardes chicos de Tech Show. Nos encontramos con Carlos Guerrero, comentarista de TV Azteca. ¡Hola Carlos! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, entonces queríamos saber tu experiencia de aquí, que viviste en prepatec Irapuato. Acá estuve no solamente en los tres años de prepa, también en secundaria, entonces fue como que una etapa muy importante en mi vida. Fue la transición de jovenzuelo a joven, inmaduros, pubertos, pero fue inolvidable por supuesto, por toda la gente que conocí, todo lo que aquí pasamos, realmente fueron años muy buenos. Y hoy, 20 años después, volver a poner aquí un pie, pues me creerá emociones muy fuertes, sinceramente. No me pregunto más porque lloro. Muchas gracias por tu experiencia, por compartirnos como te conociste y esperamos verte de nuevo por esta semana. Ojalá, me invitan pronto, abrazo. Los alumnos de sexto semestre de prepatec celebraron su Día 1000, donde realizaron actividades de reflexión y de convivencia para generar los últimos experiencias y recuerdos que les van a quedar como generación 2014-2017. Y llegó la hora de decir adiós por parte de los alumnos de candidatos a transferencia de profesional, con el evento Hoy Todo, Mañana Más, en donde se les reconoció su importante trayectoria durante su estadía en el TEC de Monterrey, en Irapuato. De las nueve ideas de negocios que se presentaron, tres quedaron semifinalistas para representarnos en la Cueva de Lobos en Querétaro. Los equipos fueron WeMovie, Aeros y Nero. Odio, amor, guerra y paz es lo que se vivió en el concierto de ensamble, donde participaron más de 50 alumnos, tanto de baile, canto y ensamble, dejando en este escenario su pasión. El final sorpresa fue la canción de Bohemia Rhapsody de Queen, donde fue una interpretación increíble. Se recibían los equipos representativos de Prepa TEC, Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, Colima y Celaya, en las disciplinas de básquetbol, polibol, fútbol y tenis, tanto en la rama varonil como femenil, para el evento deportivo Interprepas 2017. Nuestro equipo representativo de fútbol varonil quedaron trincampiones. Felicitamos a todos los equipos participantes por su gran desempeño. Se llevó a cabo el recital de piano, donde los alumnos presentaron las melodías que estuvieron practicando durante el semestre. Ahora los invito a ver la sección especial. ¡Vamos a verla! Hola chicos de Tech Show, me encuentro con Daniel Rodríguez, quien es nominado al premio Nobel de la Paz 2017. ¿Cómo estás? Hola, súper bien. Muchas gracias por el espacio. Oye, qué bueno que estés súper bien. Bueno, ¿algo pensar en que quieras contar tus datos jóvenes aquí de Guanajuato? Claro chicos, que siempre sigan sus sueños, atrevas a soñar en grande, a pensar en grande. Porque justamente en esta forma podemos mencionar México en grande, ¿no? Pues jóvenes somos esa potencial tremendo límite de México. Los gineces dicen que somos la población más grande de los últimos 40 años. Imagínate, gran responsabilidad de esto. Díganse, no debemos sacar adelante Guanajuato, no debemos sacar adelante México entero. Sí, muchas gracias. Que estés muy bien, gracias. Como por el mes de abril borregos, pero el mes de mayo se viene con todo. ¿Comenzamos con finales? Uy, sí, exacto Astrid. Y es por eso que la alumna, Elisa Villanueva, nos comparte 5 tips para sobrevivir en los finales. ¡Vamos a verlo! ¡1! El primer paso sería... Estudiar mucho. ¡2! El paso 2 es... Descansar tus 8 horas antes del examen. ¡3! El paso número 3 es... Resolver cualquier duda que tengas con tu maestro. ¡4! El paso número 4 es... Tomar descansos mientras estudias. ¡5! El paso número 5 es apoyarte con tus compañeros para nunca... ¡Asustarte! Esperemos que hayan tomado nota de todos los tips que les dio Elisa. Sí, no olviden seguir nuestras redes sociales. Y también recuerden, dale play a tu vida estudiantil. Dale Tech Show. ¡Hasta la próxima!